¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una redada a Trevor Así es, muchísima gente lo estuvo pidiendo Mucha gente me dijo, oye, ¿sabes qué? Edgar Sin, traite la Marina Armada de México deteniendo a Trevor Y el día de hoy, después de tanto tiempo Después de detener a Michael Detener a Frank King Que se nos escaparon, que nunca los hemos detenido Creo que nada más a Michael Pero el día de hoy vamos a ver si podemos detener a lo que es Trevor Que es uno de los más difíciles Pero para esto necesito que revientes ese botón de likes Te suscribas en este momento Y compartas el video Así es, déjame aquí en los comentarios Si te gustaría que volviera a traer una redada Contra Michael y contra Frank King en sus casas Así que déjame aquí en los comentarios Quería comentarles algo muy importante Hace unos días subí un nuevo video de Free Fire al canal Muchísimas gracias por el apoyo Si aún no lo ves, corre a verlo Gané mi primera partida en un iPad Estuvo épico, épico, épico Es más, el link en la descripción Recuerden, esto se puede poner un poco difícil Aquí ya llegamos Listo Dejo mi camioneta de la Marina Armada de México Mi trajecito Y ahora voy a ver Qué es lo que están haciendo aquí mis compañeros Vean todo esto Dos helicópteros Integrantes de la Marina Armada de México Camionetas de Fuerza Civil ¿A dónde va el de allá? Ahí están todos, miren Ok, estamos muy cerca Yo lo sé Pero esto es táctica Voy a lanzar el drone Para que ustedes vean Perfectamente Lo que está pasando por allá Ok, lo lanzamos para arriba Para que no se escuche Y no se vea Listo, listo, listo Perfecto Perfecto Vean, aquí está la casa de Trevor Uf, no manches Vean la cantidad de autos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve autos de color negro Una patrulla de la Fuerza Civil Encautada Un juguetito por esta parte Vean eso Y otro juguetito por esta parte Wow, ese Trevor No sé si está aquí, eh Vamos a ver Vamos a movernos un poco más Esperemos que sí Esperemos que sí Que sí esté ahí Creo que es ese, eh Lo alcanzo a ver un poco borroso Pero creo que lo tenemos Tenemos a Trevor Está muy bien resguardado Veo bastantes personas por esta área Así que tenemos que tener muchísimo cuidado Vamos a movernos un poco más Vean la ciudad Vean todo esto Ok Creo que desde aquí tengo una mejor vista Para ver si es realmente Trevor El que está aquí Si es Afirmativo Afirmativo Lo tenemos Bueno, casi, casi Si es que no escapa en helicóptero En alguna de sus autos Listo Quitamos el dron Vamos a proceder, señores De una manera táctica Listo Estoy con mi equipo Voy a pedir apoyo Y vamos a entrar En 3 2 1 Ahora Corre, 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 corre Listo, 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 listo Que no huya Que no huya Trevor Cobertura, cobertura, cobertura Vamos Que recuerden Nuestra misión es conseguir a Trevor Cueste lo que cueste Listo, 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 listo Ahí está Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ok Vamos a proceder Escucho aún detonaciones En esta área Tenemos que tener cuidado Trevor No te muevas Trevor Arriba las manos Trevor Trevor Ríndete Por favor Vamos, vamos Al suelo Al suelo Listo Lo tenemos, señores Tenemos a Trevor Queda uno Queda un integrante por allá, creo Ok Trevor está en el suelo Vamos ¿Quién sigue disparando? ¿Quién sigue disparando? Voy a pedir apoyo rápido No, no, no Coronel No, bueno Lo iba a ocupar en todos modos Listo Pedí más refuerzos Y ya llegó Coronel ¿Y Trevor? ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi Corre, 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 corre Vamos Se está yendo Se está yendo Ocupa una moto Ocupa una moto Estoy yendo Trevor No, 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 no Corre, corre Va corriendo para allá Vamos No manches Se está dando la fuga Trevor No lo puedo creer Es un loquillo Vamos Lo tenemos Lo tenemos, señores No te muevas Trevor Estás arrestado Trevor, Trevor, Trevor Ok Listo, por favor No vayas a hacer Ningún movimiento extraño Lo tenemos Por fin Después de años Ha sido el primero Que he detenido No lo puedo creer Estoy orgulloso Tenemos A Trevor Señores Que voy a ver Si se puede subir No, no creo que no se puede subir Lo voy a agarrar del brazo Obviamente me lo voy a llevar Esto no se puede quedar así Ah, si cabe No, no cabe Vente Trevor por acá Súbete a la patrulla Vamos Lo voy a llevar personalmente Porque esto requiere Cuidados intensivos What? Trevor Bro Bro No me hagas esto Ok, súbete Súbete a la patrulla Listo Lo agarro del brazo Y lo subo a la patrulla Vamos, súbete Listo Lo voy a llevar yo personalmente Porque creo que esto Lo amerita, ¿no? Es un caso de Extrema seguridad Listo Ahí sigue todo Ahorita voy a venir primero Lo voy a dejar No voy a hacer de malas De tos Y que venga gente por mí Obviamente no lo voy a llevar A estos separos Lo voy a llevar a unos separos Más profesionales Los separos de alta seguridad Para que determinen Qué es lo que va a pasar con él Que yo creo Que le van a poner Bastante tiempo en prisión Debido a que Conocemos a Trevor Por cosas Bastante, bastante Malas Entonces Ya él sabrá Qué hace Ok Vamos a agarrar Un pequeño atajito Le damos por aquí Perfecto Perfecto Lo tenemos Todas las unidades 10-4 10-4 Confirmado Tenemos al sospechoso Listo Le damos por aquí Estos son atajos Estos son atajos Para llegar más rápido Y no nos vayan a Tender un emboscado O algo por el estilo Salimos por aquí Perfecto Calle Perfecto Ahora sí Ahora sí Máxima seguridad Una prisión De máxima seguridad Para Trevor Claro que sí Que venga un oficial Para él O sea Para que literalmente Lo escolten Para adentro Listo, listo Lléveselo señor Excelente Excelente Me encanta Me gusta Me gusta Bien, 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 bien Me acaban de llamar Que hay un vehículo Inusual Claro que sí Voy a ir Quiero ver Qué traen Creo que traen Algo inapropiado Entonces tengo que ir a ver Qué es lo que están tramando Esas personas Ahora que sí Con mi vida Después de detener a Trevor Que la verdad Estoy orgulloso Salió bastante bien De por sí Casi se nos escapa Claro, claro Pero Lo agarramos Lo tenemos Lo capturamos Bla, bla, bla Listo Ahora voy a ver Este auto Que un poco peligroso Un poco peligroso Anda rondando Por un área También Un poco Estricta ¿Saben? Entonces Vamos a ver Si no tiene algo que ver Con el señor Don Trevor Vamos Si se llama Trevor No, no va a decir Que me estoy equivocando Todo el video Y yo No manches Edgar Te equivocaste Listo, listo Vamos en persecución Tras de esta persona Tras de este auto Que dicen que Hay que tener cuidado Listo Gracias, gracias, gracias Vean como se abren Todos los carros Hacia un lado ¿Eh? Menos los trailers Porque les vale la vida Pero ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿A dónde, a dónde, a dónde? No manches En serio Vamos Detenga la unidad Cambio, cambio 10-4, 10-4 10-4, 10-4 Confirmado Lo tenemos Ya tengo la unidad Sujeto Listo, 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 listo Vamos Cuidado Pueden tener alguna herramienta No, no, no Vamos Señora, señora Suelte eso Suelte eso, suelte eso Suéltalo 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 Que se mueva Gracias, gracias Procedemos a arrestarla Listo Uf Esto cada vez es más difícil Listo, listo Aquí llamamos a una grúa Déjenlo, muevo para que avance el tráfico Listo No soltó ningún paquete ni nada Pero les dije que venía Pues venían armados, ¿no? Vamos aquí a una grúa Por esta parte vamos a llamar al número 8 Para que venga una persona por esta señorita Que acabamos de arrestar en ese momento Vamos a poner que venga el coronel Listo, coronel Y por acá otra grúa No manches, o sea Listo, listo Pero estoy orgulloso Detuvimos a Trevor Listo Ahí viene otro de la Marina Armada de México Vean, vean eso, ¿eh? Y vienen por la señorita Perfecto, perfecto Ya estamos limpiando toda el área Por acá está coronel Acaba de pasar la patrulla Oh, es una patrulla del FBI Ok, ok Listo, excelente Miren, están allá al fondo Una a la derecha, otra a la izquierda Bien, bien Me gusta, me gusta Y bueno, chavos, amigos Cracks crew Recuerda reventarlo a likes Compartilo con todos tus amigos Suscríbete si eres nuevo Para que no te pierdas Más misiones de la Marina Armada de México Y deja un gran like O déjame un comentario Lo que tú quieras Si notaste Que tengo la camisa Al revés Obviamente esto lo hice al propósito Para ver cuántas personas Se daban cuenta Así que déjame Si te diste antes Déjame el minuto En el que te diste cuenta Que tenía la camisa al revés O si pensaste Que la traía normal Es un experimento Nada más Para ver cuántas se daban cuenta O sea, se dan cuenta De todo lo que yo hago Así que quiero ver Cuántos de ustedes Se dan cuenta De que traía la camisa Así, son unos cracks Así que Nada, cuídense Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video A las 12 del día Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!